Kate's Waitrose compras en el supermercado para la celebración del 41. Cumpleaños de William. Hola y bienvenidos de nuevo en mi canal. Soy la dicesa de Cambridge. Estoy aquí para mantenerlos actualizados con las últimas noticias sobre Kate Middleton y su familia. Muchas gracias y que tenga un buen día. Hoy se cumple el 41. Cumpleaños del Príncipe William. ¿Y parece que la familia real no escatemos en gastos para celebrar el día especial del futuro rey? Sin embargo, no está claro si su indulgencia extravagante estaba en la parte superior de la lista de adicios de William. Si bien el Príncipe William sin duda disfrutara de un delicioso pastel más tarde como parte de las celebraciones de su cumpleaños, es probable que su esposa, la Princesa de Gales, haya preparado un regalo considerado y tal vez incluso un pastel para comemorar la ocasión. En este día especial, la pareja se tomara un tiempo lejos del centro de atención real y disfrutara de unos días de paz con sus tres hijos. Muchas personas tienen curiosidad acerca de cómo la Princesa pasara sus 10 libros ya que al igual que nosotros, los miembros de la Ríleza pueden participar en actividades ordinarias. Aunque pueden tener un chef personal para atender las comidas de su familia. Obesas se aramengen y cocinan ellos mismos. Quizás uno de los secretos de la eterna juventud de la Princesa es su amor por la comida casera. Las comidas caseras tienen a ser más saludables que salir a cenar o consumir alimentos procesados. Siria fascinante echar un vistazo al interior de su cocina en el Palacio de Kensington. Que solo podemos imaginar que es de llena de hermosas unidades a medida. Un horno haga de última generación y una variedad de electrodomésticos modernos. Si bien Kate Middleton ahora puede tener el titulo de Princesa de Gales. También es una esposa que disfruta cocinar para su esposo y madre de tres hijos. Catherine ha expresado anteriormente su pasión por la cocina casera y incluso involucra a sus hijos en el proceso. El Príncipe William también ha mencionado sus habilidades culinarias en el pasado. Aunque Padre decirse que no son tan avanzadas como los de su esposa. En un perfil reel de la amada princesa. Obtenemos una visión intima de su vida como recién casada. Experimentando el encanto de la releza. Su rutina diaria puede consistir en hasta cinco cambios de ropa. Estudiar la etiqueta y el protocolo reales. Passear a su pero y incluso hacer compras en lugares como waitros o moriscens. Sin embargo, la vida doméstica de la princesa no termina con la compra de comestibles ella misma. También se toma el tiempo para preparar un excelente pollo asado para el affortunado Príncipe William. Pero la destreza culinaria de Kate Middleton va a más ola de los avos. Se informa que su cocina incluso alberga un fabricante de salchichas. Y la princesa disfruta haciendo mermelada casera mientras el Príncipe William. Cumple con sus de bears reels. Catherine Incluso ha regalado chutney casero hecho con calabaza. Cibales, manzanas, pasas, datalos de hueso, vinagre de malta, azúcar morena, sal, jangibre y especias mixtas para encurtir. Sin embargo, es seguro assumir que su creación no se paracera en nada al vergonzoso pastel de cumpleaños que su difunta madre preparó para él cuando cumplió 13 años. Precisamente heis 28 años. Ese incidente lo dejó con la cara roja. Resulta que, cuando William pasó a la adolescencia, la princesa Diana no pudo resistirse a gastar una pequeña broma a su hijo. En lugar de optar por un clásico biscocho de victoria o un biscocho de oruga, hizo un regalo traviso para William, lo que hizo que se sanrojara de un rojo brillante. Por otro lado, a su hermano Harry aparentemente le encantó tanto el pastel que pidió uno para él. El príncipe Harry ha admitido abiertamente que el príncipe William es la única persona de la que puede hablar. Enseñuando el estrecho vínculo que comparten los dos hermanos. Cuando se le pregunto si su hermano mayor era su aliado para su cumpleaños número 21, Harry respondió enfaticamente. En un video descubierto. Harry expresó como se vuelven más cercanos cada año y incluso mencionó en broma que a menudo comparten abresos. Harry también se jactó de la capacidad de William para dar consejos. Aferma que discuten todo en privado y en público y William a menudo busca su orientación en varios asuntos. El vínculo duradero entre el príncipe William y el príncipe Harry muestras su profunda conexión y la confianza que tienen el uno en el otro. Mientras ambos navegan por sus responsabilidades reales y su vida personal. Continúan confiando el uno en el otro para obtener apoyo. Comprensión y orientación. A pesar de los desafíos y las presiones que conllevan sus posiciones en la familia real. William y Harry han logrado mantener una fuerte relación fraternal. El cumpleaños número 41 del príncipe William sirve como un recordatorio del vínculo entre los dos hermanos y sus experiencias compartidas a lo largo de los años. A medida que crecen. Su conexión solo para ese fortalecer. Se han convertido en pilares de apoyo muto, ofreciendo un oído atento, valiosos consejos y un hombro en el que apoyarse durante los altabajos de sus vidas. El duque de Sussex ha reconocido abiertamente su admiración por su hermano mayor y la importancia de su vínculo. La confianza y la confidencialidad que comparten les permite discutir asuntos personales abiertamente y sin whose gar. William, al estar unos pasos por delante en su viaje como miembro de la releza. A menudo ha sido una fuente de sabiduría y orientación para Harry. Ayudándolo a navegar por las complejidades de sus funciones únicas. El cariño entre los dos hermanos se extiende más a la de sus conversaciones probadas. Se sabe que comparten calidos abresos, demostrando su efecto y amor genuinos el uno por el otro. Estos gestos de apoyo y efecto físico son esenciales para mantener una relación sana entre hermanos. Especialmente en medio de las exigencias y expectativas que se les imponen. El cumpleaños del príncipe William también brinda la oportunidad de reflexionar sobre el impacto que su difunta madre, la princesa Diana, tuvo en sus vidas. El recordar su memoria. Leven adelante las lecciones que imparció y los valores que les incolco. La influencia de Diana se puede ver en su compromiso con la filantropía. Su dedicación a casas beneficios y su enfoque compasivo de sus deberes reales. La celebración del cumpleaños del príncipe William no es simplemente un evento extravagante, sino un recordatorio de los fuertes lejos familiares que unen a la casa real. Muestra la importancia de fomentar las relaciones, ya si dentro o fuera de los muros del Palacio de Kensington. Si bien sus vidas pueden parecer grandiosas y inalcanzables para la persona promedio. En el fondo. Son una familia que aprecia las alegrías simples de la unión y las experiencias compartidas. La medida que el príncipe William ingresa a otro año de su vida. El mundo observa con admiration y curiosidad. Encioso por ver como continúa evolucionando como líder. Esposo y padre. Su dedicación a sus deberes reales. Combinada con su naturaleza genuina y sentido de la responsabilidad. La granidad y el respeto y la admiración de personas de todo el mundo. Mas a la de las celebraciones extravagantes y los obsequios lejosos. Es el amor y el apoyo de su familia. Especialmente de su esposa y hijos. Lo que realmente trae alegría y significado a la vida del príncipe William. Los momentos tranquilos de conexión. Los comidas compartidas y los rices compartidas dentro de las paredes de su hogar son lo que realmente la importa. En este día especial. Mientras el príncipe William sopla las velas de su pastel de cumpleaños. Puede sentirse orgulloso del extraordinario viaje en el que se ha embarcado. Y del impacto positivo que ha tenido en innumerables vidas. ¿Y mientras mira hacia el futuro? Puede estar seguro de que su hermano, el príncipe Harry, seguirá estando a su lado. Ofreciendo el apoyo increíble y amor fraternal en cada paso del camino. Finalmente. Quiero decir muchas gracias por ver el video completo. Espero que mi video pueda ser interesante para ti. Haganos saber a mi ya te dos sus sentimientos comentando su opinión sobre este video. Soy la de Cesa de Cambridge. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!